Hoy seguramente el señor Cotino también está haciendo cuentas de la ley de presupuestos y por eso no está ocupando la presidencia. Señoría, vaya la cuestión, el señor Cotino está cumpliendo una función institucional. Exacto, la función institucional de dar la espalda a una comisión de investigación que le afecta a él. Señoría, por favor, vaya la cuestión. La cuestión, la cuestión es que la persona que ocupa la presidencia de las Cortes Valencianas está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción porque presuntamente pudo haber beneficiado, siendo conseller de Bienestar Social, a las residencias de su familia. Esa es la cuestión. Es la cuestión, pues proceda, señoría. Gracias, señor presidente. Por eso no está el señor Cotino ahí. Y ya está. Eso es una inferencia casi en su señoría. Prosiga. Exacto, yo y todo el mundo. El grupo Sabia, participado en prácticamente un 40% por sedesa de la familia Cotino, multiplicó casi por tres las 716 plazas subvencionadas que tenía en 2006. Al llegar a 2009, después de que el señor Cotino, ausente presidente de las Cortes, fuera conseller de Bienestar Social, pasamos a 2.020 plazas para las empresas relacionadas con su familia. Se aumentó millonariamente los beneficios de su empresa. En esa misma orden, pasaron a ser centros concertados con la Administración. Y así se garantizó el señor Cotino que sus plazas residenciales pudieran también recibir subvenciones públicas. A todo esto, mientras se producían estos cambios normativos, se producían conversaciones. Arturo Alario, contando con los que se nos han muerto, de los que teníamos en un primer tercio y tal, una porquería. No tenemos ni el 10%. De 800 plazas, ni el 10%. ¿Ya? ¿Y ahora qué tenemos? Ahora tenemos en total el 55%, el total. Contando las que hemos abierto ahora mismo, que hay residencias, que las hemos abierto hace tres meses. Ya, ya. Ortiz le dice que va a llamarle todos los días. Y Vicente Cotino también le va a llamar todos los días. Quieren hacerse con el móvil, como decíamos, para agobiar al secretario autonómico. Estas conversaciones miserables, que hablan de las personas mayores, como si fueran de números, y hablan de sus muertes, solamente pensando en el beneficio que les va a reportar en sus residencias, y en la clara connivencia que tienen con la consellería para llenarse los bolsillos a costa de las muertes, es absolutamente vomitivo. ¡Vomitivo! Aquí lo que hay es mucho miedo. Mucho miedo de que se tire de la manta. Y por eso aquí, hoy pedimos lo que la consellería debería de haber pedido el primer día. Una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas, porque se han estado llenando el dinero a costa de las personas que morían en dependencia, sin que tuvieran ningún tipo, ningún tipo de dignidad. Gracias. Gracias, señora López.